¿Qué porcentaje de un quinto es un quinceavo? Es como decir, ¿qué parte de un quinto? O sea, un quinto como el total. Entonces, como al total siempre se le asigna 100%, le asignamos acá un quinto. Ahora, es un quinceavo. Colocamos debajo del un quinto porque al igual que él, no tiene símbolo de porcentaje. Acá sí, x, porque nos preguntan qué porcentaje. Multiplicamos ahora sí, un quinto por x, acá. Acá, igual ahora multiplicamos acá, un quinceavo por 100. Por acá en el x, 1 por x es x y 5 como está debajo está dividiendo y va a pasar al otro lado multiplicando. O sea, por acá se pasó. Como hay multiplicación, se puede simplificar alguno de arriba con el de abajo. Por ejemplo, el 15 con el 100 porque ambos se pueden dividir entre 5. 15 entre 5 es 3, 100 entre 5 es 20. También hubiera podido ser 15 con 5, no lo olviden. Listo, acá 20. Arriba está el 20, el 5, solo tienen quinta, el otro mitad, pero abajo no. Entonces ya no se puede seguir simplificando. Arriba quedó 1 por 20, 20 y 20 por 5, 100. Abajo quedó 3. Y como x está debajo del porcentaje, colocas por acá también el porcentaje. Puede quedar así, pero como el número de arriba es mayor que el de abajo, también lo puedes convertir en fracción mixta. Para ello, el que está debajo sigue debajo. Estando abajo, 3 multiplicado con qué número me acerco a 100, pero sin pasarme. Por ejemplo, el 3 por el 34 se pasaría de 100, entonces le bajas a 33. 3 por 33 es 99 y de 99 para llegar a 100 falta 1. Y le bajas a colocar su porcentaje también. Puede quedar así como fracción mixta o acá como fracción impropia. Ambas son válidas. Y ahí termina.